La franja de Gaza En otros lugares también, miles de palestinos marcharon el viernes a la frontera de la franja de Gaza con Israel en la mayor manifestación de este tipo en la historia reciente. Grupos de manifestantes arrojaron piedras contra soldados israelíes quienes respondieron con armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma. 15 palestinos murieron por los disparos de los soldados israelíes en el primer día de lo que los organizadores de Jamás dijeron serán seis semanas de protestas diarias contra un opresivo bloqueo de la frontera. Fue el día más sangriento en la franja de Gaza desde la guerra transfronteriza de 2014 entre Israel y Jamás. Manelis aseguró que todos los muertos eran manifestantes violentos. Fue el día más sangriento en la franja de Gaza desde la guerra transfronteriza entre Israel y Jamás. En 2014, 14 de los manifestantes fallecieron y más de 750 resultaron heridos por los disparos israelíes a lo largo de la valla fronteriza, informó el viernes el Ministerio de Salud palestino. Otro palestino fue muerto horas antes el viernes. Un manifestante palestino le arroja piedras a soldados israelíes durante enfrentamientos en la cerca fronteriza de la franja de Gaza con Israel, el viernes 30 de marzo de 2018. A P. Foto, Adel Hanna, las fuerzas armadas de Israel indicaron que miles de palestinos arrojaron piedras y neumáticos en llamas hacia los efectivos que estaban desplegados al otro lado de la cerca. Acusaron a los milicianos de tratar de realizar ataques ocultándose en la manifestación e indicaron que, en un incidente, algunos palestinos dispararon contra los soldados. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inició una reunión de emergencia el viernes para analizar los enfrentamientos en Gaza. Convocada por Kuwait, la sesión comenzó a puerta cerrada, pero después se convirtió en una discusión abierta. La campaña de protestas tiene como fin poner de relieve la exigencia palestina al «derecho al regreso» a lo que ahora es Israel. La gran mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza son descendientes de palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus viviendas en la guerra de 1948 por la creación de Israel. El 70º aniversario de la fundación de Israel, que se cumple el 15 de mayo, es recordado por los palestinos como su «Nakba», o «catástrofe», cuando cientos de miles fueron expulsados. Las protestas en la frontera también son vistas como un nuevo intento de jamás de romper el bloqueo impuesto por Israel y Egipto después de que jamás tomó el control de Gaza tras desplazar a fuerzas leales a su rival, el presidente palestino Mahmoud Abbas, en 2007. El bloqueo continuo le dificulta jamás gobernar. Varios manifestantes palestinos cargan a un hombre herido de un disparo de soldados israelíes durante una manifestación cerca de la frontera de la franja de Gaza con Israel, al este de la ciudad de Gaza, el viernes 30 de marzo de 2018. A pefoto, Khalil Hamra, la violencia del viernes comenzó antes del amanecer, cuando un agricultor palestino de 27 años que laboraba su campo fue alcanzado por el proyectil de un tanque israelí en el sur de Gaza, informó el Ministerio de Salud. Otro agricultor resultó herido por esquirlas, las fuerzas armadas israelíes dijeron que los tanques dispararon hacia personas sospechosas en la zona fronteriza, en esta nota, Israel franja de Gaza milicianos palestinos.